Vida Entrepreneur Episodio 20 ¿Qué pasa Vida Entrepreneurs? Bienvenidos a Vida Entrepreneur donde entrevistamos emprendedores exitosos que nos inspiran todos los días de la semana. ¡Hey! Hola Vida Entrepreneurs, ¿cómo están? De nuevo Roberto Ibarra aquí con ustedes. El día de hoy vamos a entrevistar al fundador y presidente de Caxan Media Group que es un conglomerado grande de empresas, Caxan Studios, Caxan Games, Caxan Capus, Caxan Animation que es una empresa líder de medios interactivos en México enfocado al desarrollo de películas de animación así como videojuegos multiplataformas Nintendo Wii, Playstation, Microsoft y móviles también como iPhone, iPod y para plataformas Windows Mobile. Caxan es el desarrollador del juego Taco Master que ha sido la aplicación número uno en iTunes durante más de 20 semanas consecutivas y fue ganadora del premio al Mejor Videojuego Móvil otorgado por los MTV Awards en 2012. Taco Master ha tenido más de 2 millones de descargas en 180 países. También en la industria de películas hizo la película El Secreto del Medallón del Jade estrenada en 2013 que ha tenido también diversos premios nacionales e internacionales así como el videojuego del chavo para plataforma Wii. Y bueno, está con nosotros el día de hoy Ricardo Gómez. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, ¿y tú? Todo bien, excelente. Hoy Ricardo, ¿en qué parte del mundo te encuentras tú laborando? Estoy en Guadalajara, en Jalisco, en México y al occidente de México. Excelente. Después de escuchar todo este preámbulo y de todas estas cosas a las que te dedicas por ejemplo cuando vas tú a un evento, a una fiesta ¿cómo te presentas? ¿Cómo explicas rápidamente qué es lo que haces? Que hago videojuegos y hago películas animadas para todo el mundo. Sí, súper interesante en lo que estás Ricardo pero antes de entrar más a platicar de tus éxitos actuales lo que hacemos aquí en el programa para motivar también a emprendedores es comentarles que lo único que tiene certero el emprendedor es el fracaso y cómo él se va a desempeñar en esa situación complicado de fracaso es lo que va a definir su éxito como emprendedor. Entonces, en ese aspecto, nos gustaría que nos contaras la historia de tu peor momento como emprendedor tu peor fracaso. Por favor, llévanos a ese momento como si estuviéramos ahí contigo. Pues yo creo que he emprendido varios proyectos antes, antes de Caxán y dicho, inclusive en Caxán también hemos tenido algunas fallas y tropiezos antes pues desde tener un puesto de hamburguesas que tuve y que troné cuando estaba en la preparatoria y pues ahora sí, pues vendí hamburguesas en la noche en un puestito a la vuelta de mi casa y llegó el momento que tuve que cerrar por ahí. ¿Y ese crees que fue como tu peor momento? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Cómo tomaste esa decisión? Pues yo creo que primero te sientes mal tú personalmente que no lograste lo que buscabas te decepcionas de ti que también pues no fuiste constante para cumplir el objetivo pero pues sí, te tienes que motivar para iniciar lo que sigue que es el reto más fuerte, el motivarte a ti y echarte todas las forras para ti mismo para animarte a hacer otro proyecto. Oye Ricardo, ¿en qué momento se te prendió el foco y te llegó la idea de lo que estás haciendo ahorita? ¿Cuándo fue ese momento en el que tú dijiste ¡Ajá! ¡Vamos a crear Caxan! Sí, mira, yo después de mi carrera me metí a trabajar en IBM y duré 18 años ahí trabajando una compañía muy buena, la verdad que te da pues muy buena trayectoria, experiencias pues te cobija con todos sus beneficios de empleado entonces es muy buena compañía a nivel mundial pero también siempre tenía la curiosidad de poder emprender otra vez porque ya había aprendido algunas cosas pero había fracasado, ¿no? Entonces empecé a conocer algunas compañías que estaban haciendo animación o que querían hacer videojuegos y empecé a conocer un poquito más el mercado yendo a eventos, eventos del mercado por ejemplo, a la área de películas íbamos a algunos festivales o algún evento como Seagraph que es donde se diseñan las tecnologías para poder hacer animación o para hacer efectos visuales, ¿no? normalmente es en San Francisco, Los Ángeles o Vancouver y al ir a ver unas experiencias en otro país de lo que están haciendo pues cómo está haciendo Pixar, sus películas que te platican o cómo está haciendo ILM todos los efectos visuales para sus películas de diferentes películas, efectos visuales de Star Wars y todo eso pues te motiva que en esos eventos internacionales haya latinos y mexicanos platicando sus experiencias que están haciendo en Pixar o están haciendo en ILM, ¿no? Entonces te das cuenta que el tema no es de extraterrestres ni es de otros países, ¿no? sino que los mismos latinos están haciendo trabajo en las mejores compañías a nivel mundial entonces el talento lo tenemos y hay mucho talento en México y en toda Latinoamérica entonces, pues, ¿qué necesitamos más? pues tener un proyecto para hacerlo, ¿no? y ahí fue cuando yo me motivé a entrar a esta industria que es, pues, muy llamativa, ¿no? pues hacer videojuegos o películas se le antoja yo creo que a mucha gente y, pero también otro tema es pues tener una compañía de eso, ¿no? pues tener una compañía pagar nómina pues generar proyectos a largo plazo eso es, pues otra cosa, ¿no? es diferente de ser un emprendedor, ¿no? entonces fue cuando decidí dejar IBM y emprender CACSAN hace cinco años Oye, Ricardo y por ejemplo de todo lo que podías haber escogido ¿por qué elegiste esta industria creativa? ¿tú venías de un background de la industria creativa? ¿o cómo era tu trabajo anterior? No, mira qué buena pregunta de hecho en aquellos tiempos hace como diez años cuando me estaba pensando tratar de pues de emprender algo por ahí leí el libro de océanos azules, ¿no? el océano azul donde dice que pues que las peleas en diferentes partes y hay muchos competidores se vuelve un océano rojo de tanta sangre que hay, ¿no? entonces que busques océanos azules, ¿no? acciones azules donde hay poca pues poca competencia y tienes más márgenes de poder ofrecer un producto de mayor valor agregado, ¿no? y tener más utilidades, ¿no? entonces pues prácticamente me puse a ver qué opciones había en el mercado creo que pues para mí era fácil estar en una compañía con pues como IBM y poderte pensar ponerte a pensar qué pudieras emprender entonces ahí fue donde me di la tarea hacer el análisis de qué podría ser, ¿no? obviamente está siempre la opción de poner un restaurante que es lo que es más sencillo, ¿no? normalmente, ¿no? el emprenderlo, ¿no? poner un lugar y poner hacer un restaurante y echarlo a andar, ¿no? pero el problema es que alrededor tienes otros cien restaurantes con quien vas a competir y va a estar complicado, ¿no? entonces al hacer este análisis nos dimos cuenta que me di cuenta que en el mundo hay pocas compañías que hacen películas animadas y que hay pocas películas animadas en el mundo, ¿no? para que te den una idea el total de películas con actores que no son animadas en el mundo andan alrededor de cada año de 3.000 películas animadas perdón películas normales, ¿no? 3.000 y en animación solamente hay 30 cada año entonces realmente compites contra 30 proyectos en vez de contra 3.000 películas ¿no? entonces vimos un nicho de mercado que pudiera ser interesante porque hay el talento en México la tecnología está más accesible ya hoy en día que hace 10 20 años que empezó a Pixar y pues que pudiéramos poner unas historias interesantes emocionantes para la gente ¿no? entonces decidimos entrar a ese mercado donde era poca competencia sí un alto inversión es un alto capital para invertir en un proyecto como esto pero sí hay posibilidades de ganar ¿no? y por eso decidimos entrar por ahí ¿no? y en el área de videojuegos fue consecuencia realmente cualquier película que sale hoy en día trae su videojuego a un lado entonces decidimos entrar a videojuegos para salir junto con la película con el videojuego ¿no? ya después se hizo el boom de los de los videojuegos casuales que hoy en día están ¿no? pero esa es otra historia ¿no? está súper interesante lo que nos platica Ricardo gracias por compartirlo y fíjate que ahora que me comentas esa parte de la historia bueno te conozco personalmente pero no conocía detalle cómo habías llegado a ese momento donde dijiste vamos a hacer esto y hemos hemos platicado con emprendedores que digamos que desde que eran niños tenían una pasión como por ejemplo ser bombero por así decirlo y continuaron en eso hasta crear una empresa relacionada por decirlo así me da la impresión platicando contigo corrígeme si estoy mal que tu pasión no era tanto esta área de medios pero tu pasión era emprender y dijiste vamos a hacer algo tenemos que hacer algo vamos a ver qué hay lo organizaste y así es como como nace Caxan no tanto como que tú en las noches soñabas con crear un videojuego una película sino como con crear algo grande importante no sé si si lo estoy entendiendo bien o si por ahí va nos puedes explicar un poco más Ricardo si algo también que me di cuenta hace unos años que las capacidades que tengo son de organizar personas y organizar gentes y unir unir voluntades ¿no? para cualquier proyecto ya sea para un videojuego ya sea para un parque industrial o para un centro de tecnología o para una película ¿no? creo que son mis habilidades entonces bajo esas habilidades lo que dije es bueno voy a reunir el mejor talento que hay creativo voy a reunir los mejores directores de cine los mejores administradores de proyectos para poder administrar toda esa gente y ese talento y poder hacer un producto que se venda a nivel mundial obviamente a todos nos gusta el videojuego y nos gustan las películas y hace 20 años yo hice mis primeras animaciones ¿no? es muy diferente a ser un productor ejecutivo para películas creo que esa es una gran diferencia ¿no? ya cuando entras de negocio con tu pasión bueno pues una cosa es tu pasión de jugar videojuegos y otra cosa es tu pasión de ser empresario de videojuegos o del entretenimiento ¿no? que cada vez que te vas metiendo más a tu nicho te das cuenta que lo conocías poco ¿no? yo cuando me metí en esto de películas pues dices bueno pues una película animada de 80 minutos ¿no? que eso es lo que y bueno la tienes que traducir pero te das cuenta que realmente es una partecita de la industria de del entretenimiento te das cuenta que por ejemplo una 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 película como Frozen que rompió récord en el 2014 perdón 2013 como la mejor película taquillera de todo el 2013 rompió el récord de 1300 millones de dólares de taquilla entonces dices wow una película animada la número 1 del 2013 dices bueno pues estamos en el negocio adecuado pero cuando te das cuenta que todas las niñas de todo el mundo tienen su pijama sus sandalias tienen sus camisas tienen sus almohadas te das cuenta que no nomás es una película sino que es un es un una propiedad intelectual que va más allá se le llama licensing o mercancía la que se vende y de 1300 millones que hizo la película 1200 1300 se va hasta 10 mil millones solamente de pura mercancía que se vende de Frozen entonces te das cuenta que no estás en la no estás en la industria de la animación sino estás en la industria de la mercancía no eh y que se mueve al mundo no tú vas a Walmart y puedes ver que hay un pasillo exclusivo para Disney para los productos de Disney entonces ya impacta más en el retail en las tiendas de autoservicio también es es la única compañía en el mundo que tiene un pasillo dedicado en Walmart para ellos entonces te das cuenta cada vez que te vas metiendo más 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 que el negocio puede estar todavía mucho más amplio de lo que es entonces pues sí sí me gusta la animación sí me gustan los videojuegos pero realmente el negocio está en el licenciamiento no pues para que te des una idea no tan amplio que es no está fenomenal tu respuesta Ricardo porque bueno hemos entrevistado emprendedores como te decía que por ejemplo en la área tecnológica que eran digamos programadores y de ahí surgieron a crear sus empresas porque era algo que técnicamente les apasionaba y sabían cómo hacerlo hemos entrevistado emprendedores que eran muy buenos en la parte comercial pero no tenían o no podían o no sabían cómo hacer algún producto y se asociaron entonces con personas que les ayudaban a hacer productos que ellos llevaron con éxito al mercado y entonces está tu caso ahora que es el primero que escucho de esta naturaleza que dices bueno mi habilidad es conjuntar personas para armar proyectos grandes vamos a hacer algo grande entonces estuvo súper interesante ahora por ejemplo el Vaticano de tu juego Taco Master que explicándole aquí rápidamente es un juego donde tú eres un taquero y armas bueno haces surtes órdenes para clientes que te piden tacos y si te tardas mucho pues enoja el cliente ¿no? ¿cómo llegas por ejemplo platícanos un poco de cómo llegas a un Casio de éxito como ese? ¿cómo llegas? tú pones tu juego lo pones en la tienda y pasas de cero descargas a dos millones de descargas ¿cuál es ese proceso mágico? ¿simplemente se pone en la tienda y ya o cómo funciona todo lo que está alrededor? sí mira este videojuego Taco Master hicimos lo que buscábamos en realidad era hacer un videojuego para consolas porque en aquel entonces el mercado de consolas era el que pues el que era bueno ¿no? hace cinco años ¿no? apenas a que había salido el iPhone y todo todo el boom ¿no? pero realmente el mercado estaba en el videojuego de consolas entonces nosotros nos acercamos a Nintendo a Xbox y a Playstation para que nos dieran las aprobaciones para desarrollar videojuegos y nos dijeron en México no se hacen videojuegos nunca ha habido entonces pues no ¿tú qué experiencias has tenido en videojuegos? pues ninguna pues no te damos la autorización entonces nos la negaban ¿no? entonces llegamos a la conclusión que teníamos que hacer unos videojuegos para demostrarles que sí podíamos hacer entonces nos pusimos a hacer unos videojuegos móviles cinco videojuegos móviles en aquel momento y uno de ellos fue Taco Master ¿no? fue un fue realmente videojuegos de prueba para demostrar que sí podíamos hacer videojuegos pues los hicimos y fuimos a un evento en Francia que se llama Game Connection y que ahí van los distribuidores de videojuegos más reconocidos a nivel mundial y nos encontramos nos entrevistó una compañera que se llamaba Chilingo que después nos dimos cuenta que era la compañía que había distribuido Angry Birds y nos dice nos interesan cuatro de los cinco videojuegos que tienes ¿no? y dijimos pues a nosotros nos interesa que nos distribuyas más tú ¿no? entonces le cedimos el derecho de la distribución a nivel mundial de los cuatro videojuegos nos ayudaron nos ayudaron a dar un pues un tuning prácticamente un dejar en el punto el videojuego y lo lanzamos y realmente el éxito que creemos del videojuego de Taco Master obviamente hemos pensado muchas cosas del por qué ¿no? porque otros videojuegos no salieron nada ¿no? con el mismo distribuidor tan famoso ¿no? no pasaron nada ¿y por qué si pasó con Taco Master? yo lo yo lo veo en dos sentidos uno primero es un buen videojuego es un buen videojuego que te entretiene que te mantiene y hasta hambre te da ¿no? entonces logra pues te da un sentimiento de que es un buen juego y lo segundo es que realmente es ridículo que haya tacos en un dispositivo de alta tecnología ¿no? algo tan común para los mexicanos como pararte en la esquina y echarte un taco ¿sí? que es normal para nosotros ¿no? el que existe en un dispositivo de alta tecnología como una tableta o un celular un smartphone rompe como que el esquema mental que tenemos ¿no? es como que ver tacos en el celular ¿no? entonces se hizo muy viral entonces junto con lo viral y que era un buen juego que la gente le empezaba a gustar empezó a recomendarse y en la primera semana ya llegamos al séptimo lugar en iTunes a la segunda semana estábamos en el primer lugar arriba de Angry Birds arriba de Whatsapp de todas las aplicaciones que había en toda la tienda estábamos nosotros en primer lugar obviamente no la creíamos ¿no? estábamos totalmente sorprendidos un taquero en el primer lugar ¿no? ganándole a todos y así se fue empezando a dar una viral y llegamos a estar en primer lugar en muchos países también durante varias semanas ¿no? hay hubo países que duramos 20 semanas en primer lugar 20 semanas pues son 5 meses ¿no? entonces realmente fue mucho tiempo en primer lugar ¿no? y eso primero lo sacamos para Apple y después tomó la decisión de sacarlo para Android obviamente el modelo de negocio es muy diferente el de Android que es Android da gratis la mayoría de los videojuegos lo lanzamos gratis por ahí y también fue un boom ¿no? hoy en día estamos llegando ya a 4 millones de descargas pues prácticamente en todos los países donde se puede tener un celular son ahorita 180 países en el mundo hay 186 países ¿no? pues prácticamente nos han descargado en todo el mundo y seguimos en los primeros lugares ayer estaba viendo en Tailandia estamos en los primeros lugares 4 años después de que salimos y seguimos en los primeros lugares en los primeros 10 lugares de Tailandia ¿no? estaba checando ayer oye Ricardo me da la impresión que bueno que ya encontraste digamos el modelito de exportar algo algo cultural mexicano estoy estoy asumiendo que quizá de ahí salió también tu inspiración para crear tu película de El secreto del medallón de Jade platínganos ¿cómo te fue con esa película y cómo la hiciste también un caso de éxito? sí mira la película como tal fue un proyecto para entrenar personas para hacer videojuegos para hacer películas no se había hecho ninguna película en tercera dimensión en todo México y en Latinoamérica entonces lo que queríamos era hacer la primera película en tercera dimensión ¿por qué? porque veíamos en el mercado cuando íbamos a los diferentes mercados donde se venden películas que las dos dimensiones o caricaturas realmente ya no estaban vendiéndose ya el mercado estaba pidiendo tercera dimensión entonces decidimos ponernos a hacer la primera película y pusimos a entrenar yo creo que unas 150 personas para hacer una película en tercera dimensión y el resultado del entrenamiento era entregar una película ¿no? entonces nosotros el objetivo era a la segunda o la tercera película poder estar compitiendo en el mercado primero era entrenar a toda la gente para después competir en otra película pero realmente los chavos se pusieron las pilas e hicieron una muy buena película una película obviamente más austera que la de Pixar que vale 100 millones de dólares una de Pixar y la de nosotros costó 2 millones entonces la diferencia pues imagínate de 2 a 100 millones pues si es mucha entonces se ve se nota en la calidad de la animación en la calidad de la imagen pero en la historia y en cómo atrapa a los niños creo que eso si fuimos competitivos entonces pero también alcanzamos una calidad de animación muy sencilla pero aceptable tal así que un distribuidor de cine nos dijo la quiero para el cine y después también Netflix nos dijo la quiero para Netflix y ahorita está en Netflix en toda Latinoamérica y así fue como lo hicimos realmente ganamos un premio en Argentina como la mejor película para niños sin estar presentes nosotros también en Guadalajara la mejor película para niños entonces realmente fue de un proyecto que era un examen final de entrenamiento pues resultó un proyecto que lo ha visto miles de personas en el mundo wow fenomenal caso oye Richard ahora vamos a entrar a una sección de preguntas rápidas que te detenía a emprender yo mismo nada más cuál es el mejor consejo que ha recibido como emprendedor híjole son muchísimos sí yo creo que rápido rápido el cuidar los gastos fijos ok qué hábito crees que contribuye a tu éxito personal aprender 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 en tu quehacer como emprendedor usas alguna herramienta digital sitio web o app que crees que podrías compartir para otros emprendedores pues yo creo que hay muchos sí por ejemplo muchas novedades como fever que es talento disponible de todo el mundo para proyectos creativos si sólo pudieras recomendar un libro o película para nuestros escuchas emprendedores cuál sería y por qué home run de la innovación nos puedes platicar por qué por qué porque te da claramente cuál es la diferencia para ganar en el mercado no nomás es tener un buen producto sino es cómo lo vendes ese producto y cómo compites contra otros proyectos que están en el mercado home run de la innovación de Ricardo Perret un mexicano excelente Ricardo además tu callo cuál es un hábito que te gustaría tener con más constancia nos puedes platicar por ejemplo cómo son los primeros 80 minutos de tu vida por favor del día sí correcto desgraciadamente reviso los medios de comunicación esos los primeros minutos después de saludar a mi familia me empapo de lo que está actualmente sí me preparo para ir a trabajar y un buen desayuno excelente Ricardo ahora te vamos a poner en una situación hipotética que es en la que están muchos de nuestros escuchas que les llamamos nosotros vida aprenders que son emprendedores que están esperando nacer o está o acaban de nacer y están esperando crecer entonces imagínate que por algún evento catastrófico te quedas sin tus emprendimientos actuales y sólo tienes 10 mil pesos y una laptop qué harías en los próximos siete días yo lo que haría es analizar creo que algo importante que no hacemos los emprendedores o lo he notado la mayoría de los emprendedores es entender tu mercado no empieces nada no inviertas nada de esos 10 mil pesos yo qué haría es me conecto internet en una en un Starbucks o en algo público y me pongo en la computadora vía Google a entender mi mercado ya sea de aplicaciones ya sea de restaurantes ya sea contra quién compito analizar primero contra quién compito y quién es el mejor del mundo en lo que estoy haciendo y analizar a él cómo lo hace cómo hace el producto qué materias primas cómo lo vende cuándo lo vende cada cuándo cada cuándo se renova entonces eso lo quería durante un mes por lo menos el meterme a analizar hacia dónde quiero meter y ver esos huecos qué hay en el mercado qué no está atendiendo esa competencia que yo pudiera atender y tal vez me gastaría en café de ese mes antes de meter un peso y ya después analizado pues ya lo plasmaría en una en una presentación de PowerPoint o de Keynote depende de lo que usen mi proyecto donde dijera yo quiero hacer esto por qué lo quiero hacer quién es mi competencia cuáles son los huecos y cuáles son los siguientes pasos para hacerlo entonces haría un PowerPoint muy 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 sólido con toda esa información y la empezaría a compartir con algunas personas para que me dieran retroalimentación todavía todavía no haya gastado ni un peso no y si no convenzo a personas que inviertan en mi proyecto con ese PowerPoint no gastaría ni un peso de los 10 mil que yo tuviera y si convenzo a alguien que le gaste esos 10 mil pesos empezaría yo a gastar mis 10 mil pesos eso es lo que yo haría excelente Ricardo gracias antes de despedirnos por favor danos un último consejo y la mejor manera para contactarte si dos consejos uno es que estudien inglés es la base de la comunicación de los negocios en el mundo entonces desgraciadamente en nuestros países el inglés no es un idioma que venga en la primaria entonces la mayoría de las personas no saben inglés entonces que estudien inglés ese es uno y el segundo es que viajen a los mejores eventos que existen de la industria en la que se quieren meter la mayoría está en las vegas o en los ángeles no tienen que irse muy lejos realmente sale muy económico ir a un viaje a las vegas o a los ángeles sale más barato que ir a la ciudad de méxico el hotel sale más barato en las vegas que en la ciudad de méxico la comida sale más barato en las vegas que en la ciudad entonces que vayan a los eventos y que aprendan 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 y la forma más fácil de contactarme es por twitter es rgómezq y por ahí me encanta la comunicación es corta y es rápida excelente esa información va a estar en las notas del programa Ricardo Gómez fundador de Caxan Media Group muchas gracias por compartir tu historia en vida entreprenur que estamos seguros le dará vida a nuevos emprendedores gracias Robert gracias Vida Prenurs por escucharnos una vez más en nuestro siguiente capítulo conocerán a otro emprendedor exitoso que comenzó como todos nosotros sin nada suscríbete a nuestro podcast en iTunes para que no te pierdas ningún episodio visita nuestra página web vida-e.com para consultar la información que escuchaste hoy y acceder a otros recursos dale vida a tu emprendimiento hoy utiliza el mismo servicio que por más de 5 años hemos usado para hospedar nuestras páginas web entra a vida-e.com diagonal hospedaje y obtén un 60% de descuento en tu primer año de hospedaje que por más de 5 años nos vemos en el próximo o Gracias.